Agilizar la justicia para los ciudadanos es el objetivo de la firma de un convenio entre la Procuraduría Social del Estado de Jalisco y el Instituto de Justicia Alternativa. Este acto se realizó en este instituto con los directores de ambos organismos. El Procurador Social del Estado, Juan Carlos Márquez Rosas, detalla al respecto. Hemos recortado mucho los tiempos de respuesta hacia el ciudadano tanto por la vía del Instituto de Justicia como de los centros privados y eso nos ha ayudado a crecer la institución del Instituto de Justicia Alternativa y también la institución llamada Procurador Social. Entonces yo muy agradecido doctor, doctores, gracias licenciado por recibirnos y estamos de verdad muy satisfechos y vamos a firmar ese convenio precisamente para que la relación pueda establecerse ya jurídicamente hablando con un respaldo legal. Con este convenio también se acordó que la Procuraduría Social tendrá un módulo al interior del Instituto de Justicia Alternativa y con ello los tiempos en los procesos judiciales se reducirán en gran medida. Al respecto detalla Guillermo Cepeda Lecuona, director del IJA. La desigualdad entre las partes se hace más grande, se exacerba por dos principales fuentes, la duración de los procesos y los costos de la asesoría jurídica. Y creo que las dos instituciones que hoy nos reunimos permiten avanzar en estos dos frentes, porque con la justicia alternativa se acortan los términos. Un proceso judicial dura más de año y medio. Aquí con nosotros en la justicia alternativa tarda poco más de un mes en llegar a un acuerdo. Además de que con la justicia alternativa en centros de mediación privada dura incluso todavía menos. Y por otra parte la acción de la Procuraduría Social reduce los costos de honorarios de los abogados. El Instituto de Justicia Alternativa Organismo, que cumple 10 años de creación, le otorgó la medalla conmemorativa a Juan Carlos Márquez Rosas por su trabajo en esta materia. Con imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez. ¡Gracias! ¡Gracias!